Soy Claudia Pia Baudraco, nací en Venado Tuerto y vivo en Buenos Aires desde los 14. ¡No homofobia! ¡No! ¡No la transfobia! ¡No! Más de lo profundo del corazón, en la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo un alta loma, miro el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro, hasta las raíces, y por más que crezcas vas a estar aquí, aunque yo me cuente tras la montaña, encuentro un campo lleno de caña. Y sobre todo, dejar bien claro que no queremos más muertes por crímenes de odio, no queremos más muertes por transfobia, no queremos sufrir más la legofobia, no queremos sufrir más la... Y si hubiera podido elegir, no hubiera elegido ser discriminada. Pero sentí muy fuerte la expresión del género, y así lo manifesté. Y por suerte me saqué una gran mochila, que era la mochila de cumplir con las pautas sociales y no ser feliz. Hoy digo que con tanta represión, con tanta tortura, igualmente volverían a ser trans, porque sí soy chiquita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!